¿Esto es porque te gané en el reality, Maricler? ¿O por qué? ¿O por Julián? ¿O por quién? Yo engatuseé al Julián y le dije que te engañara para poder quedarme con los cuatro millones de pesos de la casa. No lo puedo creer, Maricler, de verdad, el dinero. Yo ya no lo tengo. ¿Qué quieres que haga? Te lavo el baño. Sí lo tienes, sí lo tienes. Me quiero operar, me quiero toñar. ¿No queda para todas? Bueno, tú estás operada ya. ¿Qué tiene que ver? Tú también. No, amiga, yo estoy medio curiosita. Yo sí lo necesito, amiga. ¿Vas a querer el dinero para ello? ¡No me toques! ¡Este dinero es solo mío! ¡Solo para mí! ¡Wendy, mi amor! ¡No se te ocurra tocarla! ¡No me muevas o la mato! ¡Dómenes, está loca, Julián! ¡Ella está loca! ¡Ellá está loca! ¡Éstá loca! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Muélveme! Eso te pasa por embostera. Eso te pasa por tracalera. ¡Mucho dinero! ¡Tracalera, es una tracalera! ¡Siéntate, siéntate! ¡Ay, qué me van a hacer! Te vamos a convertir en la draga más fea. Ahora sí vas a quedar bien chusca. Bien gacha. Ahora sí vas a saber lo que se siente estar curiosita. Te querías tunear, te querías tunear, te vamos a tunear. Ahora sí, mamacita. Quedas quieta. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo solo quería chisimas gracias. ¡Qué horror! Gracias. Gracias por salvarme. Wendy, yo te amo. De verdad. Ay, gracias. Me enamoraste aquí en París. ¡Qué lindo! Amor en París.